La comarca de Cazorla ha celebrado también con distintos actos este 8 de marzo en el caso de Cazorla, con una nueva edición de la gala en la que se realizó un reconocimiento especial a 10 mujeres del municipio. El Hall del Teatro de la Merced de Cazorla estuvo presidido por 10 impresionantes retratos de la fotógrafa cazorleña Estrella Melero, captando la esencia de esas 10 mujeres homenajeadas a las que desde la Concejalía de Igualdad se refirieron como un ejemplo a seguir para la sociedad por su coraje y ganas de luchar. Rocío Hidalgo, Lorena Melero, Ángela González, Francisca García, Rocío Olivares, María García, Ángeles Salas, Esther Camí, Carmen Cocera y el más emotivo para todos fue el caso de Mercedes, que habiendo nacido con una diversidad intelectual, ha aprendido a superar las dificultades y salir adelante junto a su hermano David en el taller ocupacional María Macay. Ambos perdieron muy pronto a sus padres, pero se apoyan mutuamente. Pues, hombre, ha sido, como hay mujeres singulares, por ejemplo, hay mujeres que tienen discapacidad, mujeres que están luchando en el sector agrario, mujeres que son directivas, tienen puestos directivos, pues más o menos hemos hecho así un poco un modelo, pero por encima nada más, porque hay muchísimas mujeres todavía que si Dios quiere, no pasa nada el año que viene, seguiremos. Un ejemplo del aspecto social, ¿no? Exactamente, un fiel reflejo de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. La mujer lucha desde dentro de su casa o desde el ámbito de su empresa, como puede ser Rocío o en el ámbito personal, lucha por aquello que le gusta hacer y lucha por permitirse hacer lo que en un momento le gusta hacer como trabajo o como hobby. Ahí hemos visto a María, que es profesora de yoga, que trabaja para ella, por curar su propia salud y después lo trasladó a curar la de otras mujeres u otros hombres. Hemos visto a Rocío pintando, porque ella se siente bien cuando pinta y porque lo hace estupendamente. Estrella Melero, que ha hecho las fotos preciosas. Entonces, creo que eso es lo que nos trasladan esas fotos, el visualizar el papel de una mujer cuando hace algo que quiere. En municipios como La Iruela, se leyó el manifiesto con concentración en la plaza y en Peale Becerro lo hicieron los alumnos del colegio. Gracias a la educación que reciben en casa, en clase y las redes sociales también ayudan, aunque también perjudican en algunas ocasiones. Esta caminata la hemos organizado en colaboración con la Escuela Espacio de Paz y mi compañera Beatriz López. Reconocemos los avances y los celebramos, pero también somos conscientes que queda mucho por avanzar y hasta que los derechos de todas no estén garantizados, la igualdad no será real.